Esa gente de Honduras, del Salvador, de México, de Santo Domingo Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto, de mi tormenta fuiste el peor Y me salió una, una asesina que pueda matar Por donde voy no te cuento, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda creer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una cara de sorpresa y ángel inocente Yo te vestía, me regaló una asesina Y tú eres la responsable de que yo no pueda creer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mi tormenta fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda creer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni siquiera tu sombra la quiero ver Gracias por ver el video.